Autoridades kenianas dicen tener controlada la situación en un centro comercial donde terroristas islámicos han mantenido como rehenes tras dar muerte a 62 personas. La situación ha acaparado la tensión mundial desde el sábado pasado. Vilma Tarazona con la última información. Este ataque terrorista dentro de un centro comercial en Nairobi, en el que decenas de personas fueron asesinadas, fue planeado por un grupo yihadista multinacional Al-Shabat, aliado de Al-Qaeda. Según dijo el ministro de defensa de Kenia. Tres de los terroristas con edades entre los 18 y 19 años vivieron en Estados Unidos y hablaban inglés, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores de Kenia. Estas imágenes registraron los momentos en que las autoridades escoltaban y sacaban en medio del pánico a los sobrevivientes mientras el tiroteo continuaba. Guardias arrastrándose por el piso para evitar que les disparen. Padres de familia sacando como pueden a sus hijos menores de edad. Les piden a todos que salgan de rodillas para evitar las balas. Las fuerzas de seguridad empuñando sus pistolas revisan por todos lados porque se sabía que eran al menos 15 los terroristas que estaban cometiendo la masacre. Esta madre permanece tirada en el piso con sus hijas sin moverse para evitar que los pistoleros las vean. Afuera continuaron las explosiones y los disparos y las estampidas de gente que buscaba alejarse del peligro. Este ha sido el ataque más sangriento desde 1998 cuando estalló una bomba en la bajada americana en Nairobi. Los terroristas atacaron el centro comercial con armas de largo alcance. El grupo Achabat ha estado reclutando militantes en Mineápolis. En Minnesota, Mineápolis, Detroit, toda esa área de Michigan es donde hay un gran número de colonias o diásporas de somalís. Muchos de ellos, muchachos de ese afecto que no consiguen trabajo, que nunca se han adaptado. Bueno, el presidente Barack Obama ofreció el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Kenia y aseguró que ese país seguirá siendo un pilar de estabilidad en África. El centro comercial donde sucedió la masacre está ubicado en una zona exclusiva de Nairobi que atrae capital y compradores extranjeros de Oriente y Occidente. Ilia. Muchísimas gracias, Vilma, por tu información. Buenas noches y vamos a regresar.